Dios salve a la aldea. Me dirijo a los benefactores de la aldea, a las mamás, a los trabajadores de la aldea, a los hijos de Aldea Padre Alfredo y la sociedad en general de Departamento de Santa Cruz Bolivia. Como presidenta de la Comisión de Justicia del directorio de Aldea Padre Alfredo, me dirijo para dar este comunicado e informar a las autoridades de Bolivia, tanto judiciales como políticas, también a la sociedad civil en general, porque esta obra del Padre Alfredo fue hecha para un fin que es benéfico. Por lo tanto, mi persona va a dar un informe formal de todo lo que estamos haciendo para recuperar los bienes de la aldea de diferentes directurios que se están dando el privilegio de vender a títulos personales como si fueran bienes personales de ellas o de ellos. La señora Eva María Coca Sánchez ha buscado apoyo en instituciones y personas respetables de San José de Chiquitos. Mi pregunta es, ustedes apoyarían a esta señora que está robando a la institución Aldea Padre Alfredo, se ha comprado motos, vehículos, lotes, casas, también hace negocios con pirateros para sacar madera de la propiedad San Francisco de la institución, todo lo ven y lo saben. Estafa agravada y víctimas múltiples en la urbanización Divino Niño. Todos estos actos de leitivo lo hace en contubernio con dos abogadas que son sus asesoras personales y también notarios de San José de Chiquitos. Los alquileres anticríticos que ha dado, título personal, ¿dónde está ese dinero? Utiliza a hijos del padre Alfredo, que no tienen dónde vivir, para extorsionarlos, para que la apoyen y tenerlos ahí para su beneficio propio. Las 47 cabezas de ganado, el tractor John Derbe, el tractor Naranja, el Ron Blanc, que donó el expresidente Evo Morales Ayma. ¿Sabemos dónde está esta maquinaria? En casa de una autoridad cívica de San José de Chiquitos. Las máquinas de la carpintería. Ya sabemos que un señor de apellido Vargas lastime en su poder. Pedimos a todas las víctimas que han tenido firmado un contrato notariado 222-2021 por la señora Eva María Coca Sánchez, pasar por la fiscalía donde ya está la denuncia formal o dirigirse al WhatsApp de mi persona como comisión de justicia de la institución y el directorio formal que se ha hecho cargo de todas estas irregularidades de la institución. 7-7-6-2-1-6-6-7. Este poder se encuentra revocado en el año 2022 y no tiene facultad para vender, alquilar o dar anticréticos dependientes de estas señoras. También existe este contrato simulado por la señora Fabiola Gutiérrez Vallejo, quien es cómplice de la prelombrada señora. Aquí les muestro la documental donde hay un documento firmado por la hija del señor Osvaldo Saucedo, conocido en San José, Chiquito. Este contrato está por 200.000 dólares por la venta de la propiedad Fátima, una propiedad que vale 4 millones de dólares, totalmente ilegal. También le queremos advertir al señor Juan Pablo Rivero, no quiere hacer lo mismo con la propiedad San Francisco. Aunque sus abogados se jaxen de decir que usted tiene dinero para comprar justicia, La aldea es de Dios y no está en venta. Por parte del directorio, casi 6 años, puedo dar fe de lo que ha sucedido en la aldea Padre Alfredo. También como socia honoraria de esta institución y con las manos limpias y mirándole de frente a todo el pueblo, Quiero informar que hemos hecho todas las denuncias formal ante el Ministerio Público y esperamos que las autoridades también puedan proteger este bien para lo cual fue hecho. Informo a todos los ciudadanos las demandas que hemos hecho cumpliendo con los requisitos conforme a ley. Tenemos la demanda ingresada de los 500 mil dólares que prestó la señora Sonia Rivero del periódico del deber a la aldea Padre Alfredo cuando estaba en directorio la señora Salomena Zica y parte el doctor Gerge Justiniano Palavera. Aquí está el documento que hemos cumplido de hacer el cobro de este dinero que es un dinero para pagar a los trabajadores lo cual no hemos podido hacerlo porque no cumplieron las señoras del anterior directorio que se prestaron. Acá está la demanda formal que hemos hecho en San José de Chiquito recientemente es por daño calificado, daño simple y asociación delituosa contra la señora Eva María Sánchez y el señor Carlos Rojas y otros que serían sus abogados. Aquí está toda la documental con el fiscal de San José de Chiquito que hemos ingresado recientemente con todos los agravios y los delitos que han hecho estas dos personas al ingresar a la aldea como directorio para hacer todos estos robos a esta institución. Todos estos hechos por estas dos personas han sido un poder revocado. También estamos pagando a los trabajadores sus beneficios sociales a través del proceso laboral que tiene como anotada preventivamente la propiedad del 40. Se cumplirá con los hijos del padre Alfredo y trabajadores de la aldea dándole el lote gratuitamente y no así con los que ha vendido Eva María con su poder falso. Vamos a meter preso a las personas que están lucrando y vendiendo los bienes de la aldea. Estamos viajando en comisión a la Ciudad de La Paz para ver la situación jurídica de la aldea. Solo esperamos justicia, como dijo el padre Alfredo. Es fácil hacer el bien si muchos apoyamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!